Amigos y amigas del pueblo de Oaxaca, el Grupo Parlamentario de Morena fija el siguiente posicionamiento ante la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En un acto responsable recibimos la sanción, pero no aceptamos haber actuado mal haciendo las siguientes aclaraciones. Siempre nos hemos conducido con respeto a los estatutos de Morena. Nunca hemos traicionado, no hemos mentido y no hemos robado. Siempre respetamos y respetaremos las instituciones y autoridades internas de Morena. Las y los diputados de Morena en el Congreso local, respecto de la resolución pronunciada el día de hoy, 31 de mayo del año en curso, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en la que se nos impone una sanción consistente en la suspensión de los derechos partidarios por un plazo de seis meses, queremos manifestar lo siguiente. Este Grupo Parlamentario de Morena, en un acto de madurez política y con el afán de abonar a la unidad política de nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso Estatal, manifestamos que no interpondremos recurso alguno en contra de la decisión tomada. Como ya hemos demostrado, como grupo parlamentario, unidos hemos contribuido con las políticas implementadas por el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo claro es la aprobación unánime de las minutas de la Guardia Nacional, extinción de dominio, la reforma educativa y hoy la aprobación de la minuta de paridad de género. Lo importante es que los actos que son realizados en nuestra función de diputados no trastocan las actividades y procesos que el Congreso del Estado desarrolla. Es decir, seguiremos proponiendo iniciativas de ley, emitiendo iniciativas y dictámenes en beneficio de la ciudadanía de nuestro Estado tan lastimado por los gobiernos neoliberales. Es así que con la frente en alto tenemos claro que esa no es la batalla principal. Nuestra lucha es por los derechos de nuestras comunidades y por todos los ciudadanos que nos dieron su voto de confianza. Y con mayor compromiso por aquellos ciudadanos que no votaron por nuestro proyecto. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.